Estas imágenes muestran el allanamiento realizado este viernes 27 de noviembre por los agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Delegación Regional en Corredores. Detuvieron esta mañana a un hombre de 33 años y una mujer de 49 años de edad, quienes figuran como sospechosos de venta de droga. Según el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales hace tres meses cuando recibieron información confidencial del desarrollo de esta actividad ilícita por parte de los sospechosos. En apariencia, lo que comercializaban era droga tipo marihuana y cocaína. Las ventas las se realizaban tanto en la casa de habitación así como en la modalidad express. Es decir, les hacían los pedidos vía telefónica y se trasladaban en un carro para entregarlos. A las 6 de la mañana de este viernes 27, los agentes del OIJ en Corredores allanaron la casa del sospechoso en Río Claro, en el cantón de Golfito, donde además de detenerlos, les decomisaron droga tipo cocaína, la cual estaba embalada en pajillas plásticas. Droga tipo marihuana, dinero en efectivo y un carro que al parecer era el que utilizaban para realizar las entregas de droga. Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica.